Vamos a leer el versículo 1 de Génesis, capítulo 1, 27. En el capítulo 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y yo voy a leer la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El ADN es algo en lo cual podemos entender que no es lo que dice la ciencia. Algunos científicos hablan de la creación y ellos creen que la evolución, todo fue evolucionado. Hace millones de años, hace millones de años, y que esto vino y que el hombre fue así, 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 hasta que el hombre llegó a ser lo que es. Pero verdaderamente, ni ellos lo pueden comprobar, porque es una verdadera mentira. El ser humano debe saber quién es, de otra manera, nunca llegará a su destino, si no conoce a su propio creador, imagínense. En otras palabras, Dios le dio la fortaleza, la gracia, la sabiduría al ser humano, le dio este mundo y le dijo, lo puso en el mundo y le dijo, vas a crear una generación, y esa generación va a estar sujeta bajo todos los principios que yo te doy. Y si tú logras hacer, vas a vivir en paz y va a ser un mundo lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, porque eso fue lo que le entregó a Dios en el principio, un mundo perfecto, sin defecto, sin pecado. Y eso fue lo que recibió, pero ahora miramos, hermanos, que dentro de ese, de esa creación, entró la maldad y vinieron los impulsos sobre el odio, la venganza, la envidia y todos los frutos de la carne. Dice la Biblia en la primera de Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, y el postreo era Adán, espíritu vivificante. El primer Adán fue un hombre con un ADN perfecto. O sea, de acuerdo al ADN, es exactamente como usted y yo somos. No es que usted y su antepasado era, hombre, antepasado no se vaya a ofender, que era un chango y se fue regenerando y ahora hemos llegado a ser lo que somos. Cuidado con ese tipo de pensamiento, hermanos. Cuando la ciencia descubrió el ADN, estos se sorprendieron porque este representaba el código genético de cada ser humano. O su diagrama, o como el que le quiere decir usted, o los planos de cómo está estructurado cada ser humano. Desde entonces la ciencia se ha interesado en cómo manejar este conocimiento. Así de esta manera, corregir todo problema físico, escuche, o quitar enfermedades de herencia. Aún formar mejores cuerpos dentro de un futuro. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Porque así como hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Ahí lo está diciendo Dios ampliamente. Este cuerpo es el cuerpo animal. Le guste a la carne o no le guste. Así lo dice el Señor. Se siembra en este cuerpo, dice la palabra de Dios, aleluya. Se siembra este cuerpo que es, aleluya, cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Porque así como hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. Y por esa causa, cuando usted deja de alimentarse espiritualmente, este cuerpo va para atrás. Este cuerpo va muriendo espiritualmente. Espiritualmente no se está penetrando a la presencia de Dios y debe de tener cuidado, alabanza sea el Señor. Aleluya. Porque el ADN de Dios te enseña quiénes somos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Esto es lo que es, verdaderamente, dicho de otra manera, el ADN. Alabanza sea el Señor. Aquí te dice quién eres, qué viniste a hacer y hacia dónde vas. Si no entendemos esto, hermano, la Biblia lo está diciendo, aleluya. Cuando tú obedeces a tu carne, estás sembrando al cuerpo animal. Estás obedeciendo al animal, no al hombre espiritual. Por eso es tan difícil que la carne se sujete y pueda seguir hacia adelante, aleluya. Jesús nos dio la facultad, hermano, de cambiar. Cómo solo es tomar acción y me deseo, cambia hoy. Necesitas cambiar, siempre tienes que hacer, tomar acción y el Señor se encarga del resto. Y dice la Biblia, Él es, aleluya, la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primer ADN. Aleluya. Hermanos, el primer ADN dejó una imagen sucia. El segundo ADN limpia la imagen del primer ADN y la transforma en una imagen pura. ¿Alguien está aquí todavía? En primera de Corintios 15, 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Quiere decir que esta imagen del ADN humana, dentro de este cuerpo hay espíritu, alma y cuerpo. Y este mismo cuerpo será transformado, será cambiado. Aleluya. Porque somos creación de Dios, porque tenemos la imagen de Dios. Ahorita solamente vemos en sombra lo que un día seremos reconocidos, tal como nosotros somos. ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya. Ahorita no puedes con la carne, pero entre más te metes al espíritu, entre más sigues la presencia de Dios, Dios va a poder levantarte un día. Alabánzase al Señor y te va a mostrar que todo es cierto. Lo que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu ADN está correcto, tu ADN te está mostrando que no eres de la evolución, eres creación. Eres creación de Dios y Dios te está mirando. Dios está, no hay cosas que tú no entiendes, hay cosas que no puedes comprenderla. Porque vengo a tanto a la iglesia, porque tengo que leer la Biblia, porque tengo que predicar a Cristo. No las entiendes, porque el hombre animal no comprende las cosas que son de Dios. Aleluya. Pero el hombre espiritual sí entiende, aunque me tumben, aunque hablen de mí, aunque traten de pisotearme, aunque me corren del trabajo, aunque ande enfermo, aunque no tenga las cosas que necesito hoy este día. Yo voy a seguir adelante, mi casa y yo serviremos al Señor. En el libro de 15 de Corintios y nos dicen, el primer hombre es terrenal de la tierra, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Bueno, semejante al terrenal, serán también los terrenales, semejantes al celestial, serán también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. Pero una cosa les digo, hermano, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Aleluya. Todo lo que usted siembra desde este día, hermano, en aquel día el Señor hará la prueba. Amén. Aleluya. Por eso, hermano, la palabra de Dios nos enseña en las Escrituras claramente. Y nos vamos, ya para terminar, en el libro de Génesis, perdón, opuestamente, el libro de Apocalipsis, donde ahí nos revela el Señor, hermanos, lo que Él va a venir a hacer. Nos dice en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en el versículo 15, dice, todo lo que no tenían su nombre registrado en el libro del ADN de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Todos los que no tienen el ADN de Jesús, serán lanzados. Serán lanzados. ¿A dónde? No los oigo. No los oigo. Usted que no esté entregado a Cristo, escuche, usted que no tiene parte ni suerte en el reino de los cielos, usted en este día se ha abierto una puerta, aleluya, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que usted pueda entrar al reino de Dios. Así es que, más vale que tenga usted el ADN de la creación y el ADN de la vida eterna. Y si usted los tiene, el trabajo de usted y el mío es no descuidarse y llegar a la meta. Póngase de pie. Póngase de pie. Aleluya. No la vea tan fácil, eh. Si no está usted, hermano, buscando la presencia de Dios todos los días, esa ADN está corrupta. Tiene que limpiarla. Acuérdese. Aleluya. ¿A quién te pareces? ¿Te pareces a Cristo? Vas a caminar como cristiano. Vas a hablar como cristiano. Vas a hablar. Vas a caminar. Vas a obedecer como cristiano. Pero si la foto está borrosa todavía. Y no sabe ni a quién se pareces. Vas a hacer lo que tú quieras. Si tienes el ADN. Es seguro que te pareces a Cristo. Vas a acto. No. 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 ¡Gracias por ver el video!